En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Muy buenos días. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia y el Tribunal Electoral Universitario de la UNED, les damos la más cordial bienvenida al acto de juramentación virtual de las personas electas para miembros a la Asamblea Universitaria Representativa. Saludamos a las autoridades universitarias, las y los funcionarios, estudiantes y todas las personas que nos acompañan a través de la transmisión de OndaUned. Para la realización de esta actividad, nos acompañan de forma remota los miembros del Teunet, Alan Gen Palma, presidente, Leonardo Valverde Sanabria, vicepresidente, Carolina Retana Mora, secretaria, Patricia Lupo, vocal 1, Luis Alberto Monge Mata, vocal 2, y Zela Tatiana Ramírez Ramírez, suplente, Patricia María González Calderón, suplente, y las personas electas a miembros para la Asamblea Universitaria Representativa 2020-2024, por el sector profesores jornada especial, Maribel Chacón Méndez, Alison Núñez Méndez, sector administrativo, Yamilet Ruiz Rodríguez, Albán Roberto Espinosa Ortiz, por el sector profesional, Roy González Sancho, Fernando Octavio Lizana Ibañez, Rafael Eduardo López Alfaro, Michael Picado Cortés, Jessica Omaña Méndez, Jennifer Azofeifa Retana, Vilma Peña Vargas, Giselle Blanco Chavarría, Andrea Romero Brown, Genaro Díaz Duca, Graybin Villegas Barahona. A continuación, unas palabras de la presidencia del TEUNED, señor Alan Gen Palma. Muy buenos días a las diferentes autoridades universitarias que nos acompañan el día de hoy, a los miembros electos de la Asamblea Universitaria Representativa, a los compañeros del TEUNED, y en general a la comunidad universitaria que sigue el acto por Onda UNED. El mundo hoy en día se encuentra atravesando una gran crisis en los diferentes ámbitos, como el sanitario, educativo, socioeconómico, político y ambiental. Por lo que todas las personas que de una u otra manera tienen que tomar decisiones, estas deben ser lo más razonadas posibles. Con un espíritu democrático, proactivo y responsable, anteponiendo los intereses de la institución ante los personales y con la venia de los compañeros de trabajo. Yo estoy seguro que ustedes, los nuevos miembros integrantes de la Asamblea Universitaria Representativa, tomarán decisiones acertadas en aspectos que se encuentran obsoletos y que urge se realicen cambios que permitan el buen accionar de la UNED. Tal es el caso de la modificación del estatuto orgánico, la revisión de los diferentes reglamentos y el análisis de la conveniencia del cierre o creación de nuevas instancias que permitan modernizar y agilizar los diferentes procesos en nuestra querida UNED. Muchas gracias y éxitos en las funciones que van a asumir los nuevos integrantes de la Asamblea Universitaria Representativa. Agradecemos al señor Gen Palma y seguidamente contaremos con un acto cultural donde escucharemos tres obras musicales interpretadas por parte del grupo ensamble de percusión tituladas Tiempos Perdidos, Pura Vida, Monilia. ¡S definidencias! Tenga el Fuerza Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimamente la entrega de las credenciales que les acreditan como integrantes de la Asamblea Universitaria Representativa. Hoy, de 1 a 4, los que puedan, los pueden retirar en la oficina del TUNED, si no previa coordinación por correo. Nuestra más sincera felicitación y deseo de éxito a ustedes. Gracias. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a través de la transmisión en vivo por Onda UNED, a las personas que nos acompañaron a Onda UNED por el apoyo brindado en este acto. De esta forma concluye este acto de juramentación. Que tengan muy buen día. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. En vivo por la red. Onda UNED punto com. Transmite para todo el globo terráqueo. Un mundo. Una sola señal. Onda UNED punto com. Verdaderamente acortando distancias. Excelente. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien.